Oliver, el que jugó su besito con ustedes Porque bota mucho la pelota Es bueno, igual que el perro Jan Ese subidito Pero tú no fuiste a el juego de cosas ya a la final La de Lesaje y el Mude Entre Lesaje y el Mude Y el Clude Y el Clude